Yo no sé si has oído alguna vez quebrarse en dos un corazón Cuando se cubre de duda todo lo que gira a tu alrededor Solo te llena el vacío y sientes tanto frío, tanta soledad Es tan incierto Dime cómo es que tú vives si el remordimiento te ha dejado ya ¿Y cuándo fue que descubriste que lo nuestro ibas a dejar atrás? Duele ver que el tiempo pasa y por más que intento nada cambiará No quiero creerlo Sé que todo pasará Miénteme Hazme sentirte aquí otra vez Prefiero herirme que perder No puedes verlo aún Me dueles en la piel Miénteme Que estoy a un paso de caer Quédate aquí Hasta que entienda de una vez Que lo mejor es dejarte ir Aunque algo muera dentro de mí Miénteme 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 Que estoy a un paso de caer Quédate aquí Quédate aquí Hasta que entienda de una vez Que lo mejor es dejarte ir Aunque algo muera dentro de mí Miénteme 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 Miénteme